Si pasa, a tiempo que da una marcha de la mañana, nos cuentas un poco qué idea, cómo vamos a gestionar los tiempos y los formatos. Bueno, es que Rick Castro, Ongu y de Torri, Gunon, y bueno, ya me he venido arriba y he agotado todo mi repertorio de búsqueda, o sea que ya no esperéis ya muchos más... Eso de que estoy muy solicitado no es verdad. Lo que soy un carcama, es que no me gusta mucho viajar, entonces más que nada es... Y mi mujer cada vez que le digo que me voy a algún sitio, saca el rodillo ese de la pizza y hace así. Bueno, pues vamos a tener tres... Yo creo que es tres, creo que... Vamos a tener tres... O sea, un par de descansos, he distribuido la jornada de la mañana como en tres bloques. La primera un poco más de introducción en la temática, un poco más tranquilita, y las otras dos partes son más tipo taller, o más activa. El título de esta jornada o el tema de esta jornada son las organizaciones que aprenden, enmarcados dentro de Cultura Digital, Cultura Digital 2016, y en particular vamos a trabajar un poco sobre estas dos ideas de entornos personales de aprendizaje y entornos organizacionales de aprendizaje. Pero bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Hemos perdido la cabeza, pregunto, hemos perdido la cabeza, porque estáis de vacaciones, ¿no? ¿O todavía no? Todavía no. ¿Todavía no estáis de vacaciones? Bueno, en cualquier caso, si no estáis de vacaciones, casi estáis de vacaciones, y que estéis aquí cinco horas y pico aquí soportándome, pues la verdad es que eso me hace sentir esperanza en la profesión educativa, ¿no? En la profesión docente. Pero bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué queremos hacer? ¿Vamos a escuchar o vamos a hacer? Porque cuando uno viene a unas cosas de estas, pues a menudo lo que lo invitan es a escuchar, ¿no? Y claro, cinco horas escuchando es como un poco una paliza, ¿no? Entonces yo creo que es mejor que hagamos cosas, ¿verdad? Nosotros en Conexta 13 hablamos de esto, ¿no? De la coherencia en los espacios formativos. Entonces, bueno, si vamos a hablar de entornos personales de aprendizaje, vamos a hablar de aprendizaje de organizaciones, bueno, pues escuchar sobre eso no es muy interesante, es mucho más interesante que construyamos, que reflexionemos y que nos llevemos algún recurso y herramienta para luego para nuestros centros. Debo de reconocer que esta mañana ha empezado de una manera magnífica. Se lo estaba comentando aquí a las dos Ainoas. Y es que me he venido dando un paseíto por la playa de La Concha, imaginaros con este día tan magnífico, y además me he cruzado con Martín Berasategui, que porque iba hablando por teléfono, si no le asalto directamente, yo soy un mitómano terrible, ¿no? A Jordi Adel lo conocí así, hace ya un montón de años en Barcelona y fui a una jornada, engañé al director general de mí, donde yo trabajaba, para que me diera permiso para ir allí desde Granada. Y llegué allí y le dije, Jordi, soy un gran fan tuyo. Y por ahí está subida la foto en Flickr. Bueno, os decía que nosotros pensamos en esto de las coherencias de los espacios formativos, ¿no? Y que aprendemos unos de otros, ¿no? El aprendizaje social es realmente como aprendemos. Nuestra mejor fuente de aprendizaje está sentada a nuestro lado, o detrás, o delante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, pues, trabajar juntos esta mañana, porque trabajando juntos se trabaja mejor, ¿vale? Entonces vamos a buscar a nuestra pareja. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. Yo me había traído unas cartitas aquí para hacer las parejas, y hay menos cartas que personas. Entonces, en vez de parejas, vamos a hacer tríos, que dicen que también son divertidos. Yo no... Tenéis mi hashtag, tenéis también mi correo electrónico, que... Así. Mi correo electrónico, por si, después de esta sesión, os queda alguna duda relacionada con lo que hemos trabajado, que necesitáis algún material más, queréis alguna lectura, cualquier cosa que yo os pueda echar una mano, pues, con confianza, me mandáis un correo electrónico o me escribís por Twitter. Casi a veces más rápido Twitter que el correo, ¿no? Muy bien. Bueno. Esto os suena, ¿verdad? ¿Os suena? Incluso puede ser que en alguno de vuestros centros, ¿verdad? Se le haya pasado al alumnado, ¿verdad? La herramienta de autodiagnóstico... Al claustro. El instrumento de autodiagnóstico de ICANN. Al claustro. Al claustro más que al alumnado, a los claustros. A los alumnos, ¿no? Es una herramienta que ha desarrollado el gobierno vasco dentro del proyecto ICANNOS para evaluar la competencia digital, ¿vale? Y que está basada en el modelo DIGCOM, que es un modelo desarrollado por un instituto de prospectiva que tiene la Unión Europea, está en Sevilla, y que pretende ser un marco, pues, europeo, pues, para la competencia digital, ¿no? En el caso de esta herramienta, este instrumento, además de las cinco áreas de competencia, del marco de competencia digital del proyecto ICANNOS, pues, se han incluido también algunas preguntas relacionadas con conectividad, relacionadas con equipamiento, o sea, que es una herramienta bastante completa. Que, evidentemente, pues, como todo este tipo de herramientas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues, necesita de sus revisiones y sus actualizaciones, porque, ya sabes que va la tecnología muy rápido, ayer. Entonces, la tecnología evoluciona todo tan rápido que, evidentemente, necesita actualizaciones frecuentes. Entonces, también este modelo, el propio equipo de ICANNOS, reconoce que necesita una actualización, una revisión, y me consta que está trabajando ya en ello. Este es el marco de competencia de ICANN, que tiene cinco áreas de competencia y 21 competencias, distribuidas en esas cinco áreas. Hay tres áreas que son claves o fundamentales, que son la de gestión de la información, comunicación, creación de contenidos, y luego hay dos transversales, que son la de seguridad y resolución de problemas. Eje digital. Entender que ese marco de competencia digital es un marco de competencia digital ciudadano, es decir, no es específico de la profesión docente. Pero, todas estas áreas de competencia, que se supone que nuestro alumnado tiene que saber o tiene que dominar cuando deje la escolarización obligatoria, porque tienen que desenvolverse en el mundo como ciudadanos y ciudadanas también digitales, pues, evidentemente, entre los objetivos, entre el cometido que tenemos en la escuela, es facilitar que sean capaces de dominar o de conocer y de poder utilizar todas estas competencias, desplegar todas estas competencias digitales en su día a día. Lo cual implica que nosotros como docentes, pues, también tenemos que adquirir esas competencias. Bueno, esta es una cita de Zygmunt Bauman, el sociólogo Zygmunt Bauman, que está en una publicación que se titula sobre la educación en un mundo líquido. Dice, lo que los ciudadanos del mundo moderno líquido descubren pronto es que en este mundo no hay nada destinado a perdurar, y mucho menos para siempre. No es lo que decimos de la volatilidad o la rápida con la que evoluciona todo, y con las tecnologías desde hace 20 años para acá la tecnología evoluciona casi a mes a mes con nuevas innovaciones y nuevas revoluciones tecnológicas, pues, van determinando nuevos usos y nuevas formas de comunicarnos, de trabajar, de relacionarnos, incluso de vivir nuestro ocio. Pero, ¿qué pasa con la escuela? En este mundo vertiginoso donde va todo tan rápido y donde todos sabemos que nada perdura mucho tiempo y que tenemos que estar en constante evolución. ¿Qué pasa con la escuela? Bueno, pues, yo quiero destacar dos ideas, ¿no? Dos cosas que tenemos que tener en cuenta como docentes, ¿no? Una es la metodología activa como un recurso clave para que nuestro alumnado adquiera las competencias que debe adquirir antes de dejar la educación obligatoria, y luego la importancia de los aprendizajes informales. Estas dos ideas, ¿vale? Hay una metáfora de Baumann, este Baumann, hace una metáfora entre la educación y la balística. A lo mejor no es muy acertado dentro de educación, ¿no? Pero bueno, hablar de armas, ¿no? Pero bueno, él dice que en una publicación que además podéis encontrar en Internet que es sobre la educación en un mundo líquido, este que os decía, ¿vale? Esta en Internet se puede descargar de forma gratuita y si no la encontráis me lo decís y yo paso el PDF. Esto se está metiendo en streaming, ¿no? Me perseguirá la Ejai o alguno de esos. Bueno, él dice en esta publicación que son unas conversaciones con un pedagogo italiano, ahí tenéis el nombre, Macero. Bueno, él dice que en esta publicación que la educación tradicionalmente o en muchos casos funciona como la balística tradicional, Es decir, ¿cómo se enfrentaban antes los ejércitos, ¿no? Pues tú sabías que estaba el ejército enemigo allí, entonces tú cogías tu cañón, tenías allí unos ingenieros, unos matemáticos, ingenieros tal, que calculaban a qué distancia estaba, con qué ángulo tenías que colocar el cañón para que llegara la bala allí y acabara con parte del ejército, ¿no? Pero claro, cuando los ejércitos empezaron a moverse de una manera más ágil, pues claro, ese tipo de cañones, pues ya, o ese tipo de forma de atacar al enemigo, pues ya no servía. ¿Por qué? Porque para cuando llegaba tu bala ya se habían desplazado el ejército, ¿no? Entonces pues se inventaron los misiles inteligentes, que eran los que perseguían el objetivo, ¿no? Entonces él dice que la educación pasa un poco así, ¿no? Es decir, que nosotros seguimos en muchos casos, en muchas ocasiones todavía funcionando como esos cañones antiguos, es decir, nosotros pensamos que nuestro alumnado y sus problemas están allí y nosotros pues desarrollamos una serie de estrategias pues para acometer esos problemas, pero resulta que como todo va tan rápido, para cuando llega nuestra solución nuestro alumnado ya tiene otros problemas, tiene otras circunstancias, tiene otras herramientas, otros recursos y entonces pues lo que hacemos no sirve para nada. O sirve para poco, ¿no? Entonces él dice que tenemos que construir o diseñar esos misiles inteligentes educativos que sean capaces de alcanzar el objetivo, ¿no? Y en esta misma obra hace referencia a este otro autor, a Gregory Bateson y a esta obra, Pasos de la ecología de la mente, ¿no? Es un psicólogo. Él dice que hay tres niveles de educación y aprendizaje. El nivel primario que es la transferencia de información y donde la herramienta clave es la memorización. Y en muchos casos nosotros seguimos trabajando en ese nivel primario con esos patrones, ¿no? Hay un segundo nivel que es lo que llaman los psicólogos el debutero aprendizaje que es la adquisición de un marco cognitivo que permita extraer e incorporar nueva información, ¿vale? Y el tercer nivel que sería la adquisición de actitudes para desmontar y volver a organizar el marco cognitivo predominante, ese aprender a aprender que tanto hablamos, ¿verdad? Es decir, capacitar al alumnado, capacitarnos incluso nosotros para poder aprender a lo largo de toda la vida, para poder desmontar y volver a montar ese marco cognitivo, porque eso es lo que nos va a permitir poder adaptarnos a los problemas que van surgiendo, ¿no? Y a las nuevas situaciones que van apareciendo en la sociedad. Alvin Toffler decía que los iletrados del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a reaprender, ¿no? Esto del aprendizaje, el aprender a aprender, ¿no? Y el aprendizaje permanente. Y esta cita me gusta también mucho de George Siemen, dice nuestra habilidad para aprender lo que necesitaremos mañana es más importante que lo que sabemos hoy, ¿no? Es cierto que porque aquí hay un debate, ¿no? de qué pasa, que ya no hay que memorizar nada, porque qué desastre, ¿no? El mundo se va a acabar, no. Hay que memorizar algunas cosas, es decir, hay cosas que necesitamos memorizar porque son, es decir, hay datos, hay informaciones que necesitamos tener a mano, es decir, no podemos estar continuamente consultando la Wikipedia, ¿no? para dar respuesta a determinadas cuestiones, es decir, es cierto que todavía la memoria es algo importante, pero ya no es tan relevante como antes. Si recordáis vuestra etapa escolar, pues, gran parte del conocimiento, del aprendizaje que se promovía en la escuela estaba centrado en la memorización, memorizábamos muchas cosas, muchas más cosas de las que realmente luego va a necesitar y además muchas cosas que si somos un poco críticos y críticas pues sabemos que memoriza, hace un examen y se te olvidan, ¿o no? En fin, realmente nuestra memoria no es tan buena como debiera ser si el centro de la formación fuese la memorización, es decir, nuestra mente no está preparada para retener mucha información, es como una especie de vaso con agujero en el fondo donde tú echas cosas, echas agua, echas líquido, pero se va perdiendo y al cabo de un tiempo y las técnicas estas de estudio si habéis trabajado alguna vez pues ya sabéis que se basan en esto de repasos, una periodicidad X pues para poder retener más información, pero a la larga se va perdiendo, ¿no? Yo de adolescente hacia el cubo de Rubik, claro, cuando dejas de hacer el cubo de Rubik pues te olvida de todos los algoritmos y dejas de saber hacerlo aunque lo hubiera hecho casi con los ojos cerrados, ¿no? Porque una vez que sabes la posición y sabes los algoritmos no necesitas ni mirar el cubo solamente cuál es la posición inicial. Ahora que mis niños están jugando con los cubos de Rubik ahora lo he retomado y he tenido que volver a reaprenderlo, ¿por qué? Porque ya lo había olvidado porque he estado mucho tiempo sin necesitar esa información. Es preciso, por tanto, reflexionar sobre nuestra práctica docente y poner en marcha nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje acorde a la realidad que vivimos. Esa es la conclusión que yo saco ante esta situación de velocidad, de cambio vertiginoso de lo que está ocurriendo y esta necesidad de que la escuela sea más efectiva para formar realmente a ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Las metodologías activas son, desde nuestro punto de vista, claves para esto, ¿no? Es decir, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, es decir, todo aquello que lleva al alumnado a aprender haciendo, a adquirir conocimientos, habilidades, actitudes, pero trabajando, construyendo cosas, produciendo, no simplemente recibiendo información. Se habla incluso del efecto IKEA, no sé si habéis oído hablar alguna vez del efecto IKEA en la escuela. Bueno, yo creo que aquí casi todos o todas hemos pasado por IKEA, o voluntariamente o por obligación, porque nuestra pareja sea muy fan de IKEA. Y si nos paramos, si nos detenemos a pensarlo de una manera objetiva, los muebles de IKEA no son sustancialmente más baratos que un mueble ya comprado que te haga un carpintero y que te vendan en una tienda. Realmente no, es decir, si comparamos precios no son mucho más baratos. Esto que digan, no, no, es que me lo compro en IKEA porque es que me ahorro, no, no son mucho más baratos. ¿Qué es lo que pasa con los muebles de IKEA? Pues que los construimos nosotros. Y además, como bien con unas instrucciones más o menos decentes, hace poco construí un sofá entero, ni me lo creo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, como lo hemos hecho nosotros también, mira esta estantería, tuve aquí tres horas construyendo estantería, todo el que llega le enseñamos la estantería que hemos construido allí. Yo cuando llega la gente a mi casa le enseño el sofá. Y eso pasa un poco con el aprendizaje basado en proyectos, a lo mejor, o en muchas ocasiones el producto no es muy bueno, no es algo sobresaliente, pero tiene el valor de que es el alumno del que lo ha construido, el que ha construido conocimiento a través de una producción, una producción o digital o analógica. Pero que todas estas cosas no las estamos inventando ahora con internet, ni las estamos inventando ahora con las tecnologías, es decir, las tecnologías no ayudan, bueno, pues a trabajar todas estas estrategias, pero Piaget ya decía esto, sería de desear que el profesor dejara de ser un lector satisfecho con transmitir soluciones leídas, debería actuar como mentor, estimular la iniciativa y la investigación. Es decir, que todas estas nuevas estrategias o todas estas metodologías activas, todo esto no lo hemos inventado, no se está inventando ahora. Esto hablaban Piaget, hablaba Dewey, hablaban todos los pedagogos, Francisco Giner de los Ríos, bueno, pues todos los grandes pedagogos del pasado siglo, del principio del pasado siglo. Entonces, esa es una de las ideas que quería compartir con vosotros y vosotras, la importancia de las metodologías activas. Y la otra es la importancia de los aprendizajes informales. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho para entender bien que es esto de los aprendizajes informales frente a los aprendizajes formales. Y es la metáfora del autobús y la bicicleta. La metáfora de J. Cross. Y él decía esto, decía, el aprendizaje formal es como hacer un viaje en bus. Tú, lo único que eliges es el punto de destino y el punto de llegada. Tú sabes dónde coges el autobús y dónde te bajas. Pero todo el resto de cosas no las eliges tú. Las eliges por ti y la organización. Es decir, el itinerario, con quién viajas, los horarios. Tú no eliges nada de eso. Tú solo eliges si te montas o no te montas, dónde te montas y dónde te bajas. Y eso es el aprendizaje formal. Es decir, el aprendizaje formal o la educación formal es la que diseña una organización para ti. Estos son los objetivos de aprendizaje, estas son las tareas que vamos a hacer, las actividades. Así es como vamos a evaluar. Tú no eliges nada más que si entras o no entras en ese proceso formativo. Sin embargo, el aprendizaje informal es hacer un viaje como hacer un viaje en bicicleta. Tú eliges el punto de partida, tú eliges el punto de llegada y eliges todo lo demás. Eliges el itinerario, eliges con quién vas en ese viaje, si vas acompañado o vas solo. Es decir, puedes elegir todas las demás cosas. Es decir, la diferencia entre hacer un viaje organizado por otro o organizar tu propio viaje. Eso es el aprendizaje informal. Tú detestas unas necesidades de aprendizaje, unas necesidades formativas. Yo quiero aprender a hacer esto. Entonces, tú buscas tus recursos, tus materiales, con quiénes aprendes, en qué tiempo lo vas a hacer, cuáles son tus objetivos finalmente en ese aprendizaje. Esa es la diferencia entre el aprendizaje formal y el informal. El informal no está estructurado, no viene de fuera, sino que somos nosotros mismos quienes lo organizamos. Y el aprendizaje informal cada vez tiene más importancia. Las organizaciones cada vez prestan más atención a los aprendizajes informales. Mirad, esta es la curva y esto está relacionado con lo que hablábamos antes de la memorización. Esta es la curva que explica la capacidad que tenemos para retener información en un contexto formal. A los 30 minutos de haber terminado la acción formativa solamente nos queda el 58% de la información que nos han transmitido, que hemos recibido en esa actividad. A las 48 horas solo nos queda el 33% y al cabo de tres semanas solamente nos queda el 15%. Eso es lo que hace nuestra mente. Esto es la media. Esto es lo que, por regla general, hace nuestra cabeza. Es decir, va perdiendo información. A partir de esas 48 horas, la importancia que tiene en los aprendizajes informales para dar soporte, para consolidar esa información que hemos recibido. Y en esos aprendizajes informales pues están relacionados con un café que me tomo con un compañero o compañera a la que le interesa este tema y seguimos charlando sobre esto va otro día después. O una lectura que hacemos posteriormente relacionada con ese tema. Es decir, todo aquello que nos ayuda a consolidar o a algo que llevamos a la práctica y nos ponemos a hacer algo relacionado con eso que hemos aprendido. Entonces, cada vez tiene más importancia los aprendizajes informales. Mirad, esto, bueno, en la diapositiva la presentación se la pasaré a José para que os la haga llegar a... o a Xavi para que os la haga llegar a... a todo y a todas. Porque en la diapositiva veréis que hay muchos enlaces que permiten ampliar sobre las cosas que hoy estoy comentando. Esta es una traducción propia, o sea, que fiaros hasta cierto punto. Por eso le aconsejo que contrastéis la fuente original. Estos son los cinco momentos de los aprendizajes a los que se enfrenta cualquier aprendiz. Hay dos que están relacionados con el aprendizaje formal, ya sea en una aula presencial o en una aula virtual, ya sea en una actividad de tipo blended, de semipresencial, ya sea en aprendizajes que han sido por computador o webinares o talleres virtuales, ¿vale? Y esos dos momentos están relacionados con aprender algo por primera vez o bien aprender en profundidad sobre algún tema. Pero luego hay otros tres momentos del aprendizaje que están ligados al aprendizaje informal, que están relacionados con tratar de recordar y aplicar aquello que he aprendido, cuando hay cambios, es decir, cuando de pronto me encuentro con una situación novedosa a la que no da respuesta el conocimiento que yo había adquirido de manera formal. entonces ahí tengo que desplegar toda mi herramienta, estrategia, recursos de aprendizaje informal pues para poder dar respuesta a esa nueva situación, ¿no? O bien cuando algo de pronto no funciona, cuando algo deja de funcionar, ¿no? Y tenemos que dar respuesta a ese problema, ¿no? Y en eso, en ese aprendizaje informal, esto es una diapositiva que está relacionada con el aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Por eso habla del puesto de trabajo, ¿no? Es aprendizaje informal el que se produce ya cuando estás trabajando, cuando estás llevando a cabo tu actividad, pensarlo como docente. Vais a una actividad formativa, pero luego vais a vuestro centro y os encontráis con la realidad, la cruda realidad, más o menos cruda realidad de vuestro claustro, de vuestro compañero y compañera, de vuestro alumnado, de vuestro centro y allí tenéis que llevar o poner en marcha las cosas que habéis trabajado en una actividad de aprendizaje formal. Bueno, pues esos aprendizajes informales pues ahí tenemos el soporte al aprendiz con materiales de trabajo y de referencia, coaching, mentorización, bancos de conocimiento, repositorios de mejores prácticas, preguntas frecuentes, veis un montón de fuentes de información, de recursos, de estrategias que nos permiten seguir aprendiendo, pero ya de esa manera informal, como cuando cojo mi bicicleta para hacer mi viaje. Yo elijo fuentes de información, elijo recursos, elijo contactos, personas con las que seguir aprendiendo. Tenemos por tanto dos competencias fundamentales, ya hemos hablado de la competencia aprender a aprender, la importancia de ser capaz de aprender cosas nuevas, tener las habilidades para poder seguir aprendiendo y luego la competencia digital. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto de recursos informativos, hablamos de personas, pues cuando entra por medio lo digital, pues imaginaros cómo explota esto, o cómo se redimensiona casi de manera exponencial. Si pensamos en aprender con recursos físicos y con personas a las que tenemos cerca, pues como hacíamos a lo mejor hace 30 o 40 años, pues estamos mucho más limitados, ¿no? Que tenemos nuestro claustro, algunas personas de nuestro entorno cercano que le interesan los temas a los que nos interesan a nosotros y la fuente de información, pues tenemos las bibliotecas, tenemos las enciclopedias, pero cuando recurrimos a lo digital, pues fijaros, recursos digitales, que tenemos internet lleno de recursos digitales. Lo complicado ahora, lo difícil es, bueno, pues identificar cuáles son esos buenos recursos, identificar los buenos de los relevantes de los no relevantes. Y en cuanto a personas, pues imaginaros, a través de los espacios sociales, la cantidad de personas con las que podemos entrar en contacto. Amaya y yo nos hemos conocido hoy presencialmente, pero nos llevamos siguiendo y leyéndonos y compartiendo materiales y debatiendo en las redes desde hace mucho tiempo. Entonces, tenemos dos competencias clave, relacionadas con esto de los aprendizajes, que es la competencia aprender a aprender y la competencia digital. Y esas dos competencias son las dos competencias fundamentales que dan sentido a esto de los entornos personales de aprendizaje. Y entiendo que estaréis más o menos familiarizados con este concepto. y que tienen que ver con dos tipos, por una parte con la estrategia, con la dimensión cognitiva del aprendizaje, que es lo que tiene que ver con la competencia comprender a aprender a aprender, y luego con la dimensión tecnológica, que es la que hace referencia a la competencia digital. Esas son las claves para entender qué es esto del entorno personal de aprendizaje. Es todo aquello que tiene que ver con estrategia de conocimiento, de gestión del conocimiento, y con recursos y herramientas para facilitar esos procesos. El concepto de entorno personal de aprendizaje, para los que no estáis familiarizados, aparece por primera vez en el año 2004, en un contexto puramente tecnológico, de ingeniero. Es decir, gente que se dedicaba a hacer plataformas de aprendizaje. Y que se reúnen en el Reino Unido, en un congreso, se llama HISC, que tenéis allí arriba, y entonces se hace una presentación, una ponencia que se llama así, Personal Learning Environment, entornos personales de aprendizaje. Y de lo que trataba es de cómo podemos mejorar las plataformas para que el alumno pueda desarrollar estrategias más personalizadas. Es decir, que las plataformas sean menos de la institución y más de los aprendices, que se puedan personalizar, que tú puedas aprender mejor porque puedas personalizar la plataforma. De eso hablaba este concepto de los entornos personales de aprendizaje. Era un concepto que nace como algo puramente tecnológico. Es decir, algo ligado a herramientas. Y hay mucha gente que cuando piensa en Play, pues piensa en herramientas. ¿Qué es un Play? Ah, yo mi Play es Twitter y no sé qué y Moodle y no sé cuánto. No, tu Play es algo más que herramientas. Las herramientas son parte de tu entorno personal de aprendizaje, pero hay más cosas que son todas esas estrategias cognitivas que desarrollamos para aprender. Esta es la definición pata negra de entornos personales de aprendizaje, en la que ya entra en juego esa dimensión pedagógica. Es una definición que hicieron Jordi Adel y Linda Castañeda en el año 2010 y dicen que un entorno personal de aprendizaje pues es el conjunto de herramientas, de fuentes de información, conexiones, actividades que desarrollamos, que llevamos a cabo de manera asidua pues para aprender. Fijaros que aunque dice entorno personal de aprendizaje, personal, pero luego se habla de conexiones. Porque cuando estamos hablando de entorno personal de aprendizaje no estamos hablando de aprendizaje individualizado. Estamos hablando de aprendizaje en común en colaboración con otras personas. Ahora incidiré un poco en esta idea de las conexiones. Pero bueno, tenemos herramientas. ¿Qué herramientas? Pues dispositivos, tablets, móviles, que estáis alguno con el móvil, portátiles, equipos de sobremesa, la televisión, a través de la televisión ya nos podemos conectar a internet, buscar información, ¿verdad? Es decir, cada vez tenemos más variedad de dispositivos. Ya están los los relojes, estos los smartwatch, las gafas, ya mismo tendremos las gafas estas, se popularizarán y veremos gente con las gafas estas de futuristas con las que pueden acceder a información a través de ellas. Fuentes de información, bueno, pues recursos digitales, fundamentalmente, ¿no? Fuentes de información, pues bibliotecas, páginas web, blogs, páginas institucionales y luego actividades. Las actividades es todo lo que yo hago utilizando lo anterior, utilizando la herramienta, utilizando la fuente de información y con las personas con las que yo aprendo. Esas son las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente, ¿vale? Y dos de esas competencias son la digital y la aprender a aprender. Pero bueno, yo lo que quiero que os quede claro es que PLE, cuando hablamos de PLE no hablamos de una herramienta, sino lo que hablamos es de un enfoque del aprendizaje que tiene que ver con el aprendizaje autónomo, cómo somos capaces de diseñar nuestro proceso de aprendizaje. Vale, y decía esto, quiero hacer hincapié en esto de las conexiones. Mirad, este es un gráfico bastante antiguo de una profesora australiana que se llama Joyce Seitzinger, ahí abajo tenéis su nombre y este es su nick en Twitter, por si la queréis buscar. ¿Vale? Es de 2008, entonces imaginaros, tiene ya ocho años, esto ya está en la prehistoria de los entornos personales de aprendizaje. Entonces, en este gráfico ella lo que representaba era la relación entre entorno personal de aprendizaje y lo que llamamos la red personal de aprendizaje, esas conexiones de las que hablan Jordi Adel y Linda Castañeda. Entonces, este es un gráfico muy antiguo que ha quedado desfasado, es decir, en este gráfico esta mujer pues entiende que la red personal de aprendizaje es todo y dentro de la red personal de aprendizaje está el entorno personal de aprendizaje que son herramientas, artefactos, conexiones tecnológicas. Bueno, hoy se entiende esto justo al revés. El entorno personal de aprendizaje, si nos lo imaginamos así en diagramas de Ben como este, pues el entorno personal de aprendizaje es todo y dentro del entorno personal de aprendizaje tenemos otro subconjunto que es la red personal de aprendizaje, las personas con las que aprendemos, de las que aprendemos, con las que compartimos intereses y a través de internet pues nos conectamos, intercambiamos información, desarrollamos proyectos. Yo a Fernando Trujillo que antes cuando me presentaba Xavi hablaba de Fernando Trujillo que probablemente muchos lo conozcáis, yo a Fernando lo conocí pues igual que a Maya digitalmente. Entonces nos leíamos tal, hemos terminado siendo compañeros, montar un proyecto junto que es Conecta 13, nos vamos hasta de vacaciones juntos ya, o sea, imaginaros, la capacidad que tienen las tecnologías para conectar gente. Uno de mis mejores amigos, probablemente casi mi mejor amigo, pues Joaquín La Rocha que es un tipo de caleya de mar de Barcelona que lo conocí porque escribió en Amazon una reseña en un disco de una cantante que a mí me gusta mucho y a él también. Y a partir de allí conectamos y estuvimos un año como novio. O sea, nos escribíamos diariamente un email. Yo le escribía a uno y él me contestaba a otro porque claro, teníamos tantas cosas que encontrarnos de pronto encontraba a alguien que le interesaban las mismas cosas que a ti, y le gustaba el mismo grupo que a ti. Y entonces, bueno, aquello era una cosa fantástica. Bueno, pues hemos terminado con una amistad presencial, él ha venido a mi casa y yo toda la suya, la familia se conoce, nos vamos juntos, hemos ido a conciertos, total, bueno, pues el potencial que tienen las tecnologías para conectarnos. Entonces, dentro del entorno personal de aprendizaje que sería todo, está la red personal de aprendizaje que serían esas conexiones que ponemos en marcha para seguir aprendiendo. Mirad, este es un gráfico también de Linda y de Jordi, para entender mejor el concepto de entorno personal de aprendizaje. Ellos hablan de fuentes de información, de herramientas, dispositivos y servicios y de redes personales. Si os fijáis que estas son las cinco áreas de competencia del proyecto Digcom, pues hay una relación casi biunívoca, por lo menos con las tres claves, la gestión de la información, fuentes de información, herramientas, dispositivos y servicios que están enfocados a la creación de contenido, es decir, ¿para qué quiero yo herramientas? ¿Para qué quiero un editor de vídeo? ¿Para qué quiero un editor de imagen? ¿Para qué quiero una herramienta de blogs? Pues para producir contenido, para crear contenido, que es la segunda área de competencia del Digcom. Y la tercera, las redes personales que están relacionadas evidentemente con la competencia, con el área de competencia de comunicación. Entonces, si os fijáis, tener un buen entorno personal de aprendizaje da respuesta a gran parte del marco Digcom, de la competencia digital que debe tener un ciudadano o ciudadana. Porque luego, en realidad, estas dos otras áreas, que eran las que decíamos transversales, que eran la resolución de problemas y la seguridad, pues son transversales. Están relacionadas, en realidad, con todas estas tres áreas. Este es otro modelo de competencia digital. Más complejo, tiene mucha más información. Está publicado en la red porque lo publicó aquí José. Entonces, se habla por una parte del marco Digcom. Aquí tenéis información, comunicación, creación de contenido, seguridad, resolución de problemas. Tiene que ver con el saber y el saber hacer. Aquí aparece ser buen ciudadano, ser profesional eficiente, ser educador adaptado a su tiempo. Tenéis un montón de información y en estos enlaces podéis seguir ampliando con otros mapas conceptuales. ¿Vale? Otro marco para seguir. Por eso os decía, yo me atrevo a decir esto, una persona digitalmente competente es alguien que es consciente de su entorno personal de aprendizaje y lo pone en ejercicio de manera permanente para sacar el máximo partido de sus oportunidades de aprendizaje. Esto es lo que yo pienso. Por eso para mí es muy importante el concepto de entorno personal de aprendizaje. Porque te permite llegar a ser un buen ciudadano o ciudadana digital. a saber manejar, desarrollar, desplegar en tu vida las cinco áreas de competencia. Este es otro de los popes que están relacionados con esto de los entornos personales de aprendizaje, de los cursos masivos. Antes de hoy he puesto una cita de George Siemen, que es uno de ellos. Este es el otro, Stephen Downs, que tuve el placer de conocer el año pasado en un congreso en Santiago y que además publiqué una foto que decía los gurús tienen también sentido del humor. Porque yo, ya sabéis, así como he dicho en plan mitómano, me quise hacer una foto con él y entonces me hicimos la foto y él sale poniéndome la peineta. Digo, pues mira, los gurús tienen sentido del humor. Ya te piensas que no, que son gente así como muy retraída. Bueno, pues Stephen Downs dice esto, dice, el conocimiento es un estado de la red y el aprendizaje es la creación de una red. Esto puede chocar un poco raro, puede sonar un poco raro, pero lo entendemos mejor cuando vemos esto. Esta Jane Hort, que también la he mencionado antes, Jane Hort, que trabajaba mucho con J.Cross, todos los años publica el top 100 de las herramientas para el aprendizaje. Es decir, ella publica un cuestionario en su web que podemos contestar todos de manera voluntaria. Si nos apetece, veis aquí, por ejemplo, ya está abierto la lista para votar la herramienta del 2016. Y en esa lista de las 100 herramientas educativas más importantes que dice la gente que le sirve para aprender, la primera es Twitter. Fijaros. Cuando ves eso es cuando te deja de sorprender esta cita. Porque en esta cita lo que nos dice Downs es que para aprender lo que tenemos que hacer es crear una buena red. Y que el conocimiento es el estado de nuestra red. Y te das cuenta conforme vas consolidando tu red de aprendizaje te das cuenta de que esto es cierto. Es decir, yo soy mejor aprendiz en tanto que sigo a gente más interesante a través de Twitter. Gente que tengo identificada y que leo las cosas que publica, las lecturas que recomienda. Es decir, aprendo gracias a que sigo y estoy en contacto y en conexión y comparto, no solamente sigo y leo lo que ponen, sino que además debatimos, reflexionamos conjuntamente, ponemos en marcha proyectos con gente que sabe mucho más que yo de las cosas que a mí me interesan. ¿Veis? Y luego si seguimos mirando en esta lista pues seguimos encontrando herramientas sociales, YouTube, Google Docs y Drive que no dejan de ser herramientas sociales, herramientas para la creación de contenido pero en un contexto social. Facebook, otra red social, Skype, es decir, muchas herramientas cuya finalidad es conectarnos con otras personas. Cuantas más conexiones tenemos y mejores son pues más habilidades o más recursos tenemos para seguir aprendiendo. Para mí el descubrimiento del concepto de PLE pues fue trascendental. Yo llevaba mucho tiempo pues utilizando tecnología para mi propio aprendizaje y para investigación y conocer el concepto me permitió no solo sistematizarlo sino además expandirlo. Mi PLE tiene una serie de herramientas fundamentales que serían mi blog, Twitter y Facebook tiene un primer círculo de compañeros y compañeras que son los que con los que hablo a diario a través de la red o en persona y después una serie de círculos que van pues separándose por distintas razones que me van enriqueciendo. Y por último pues mi PLE me permite conectar con una serie de grupos que están trabajando y con los que pues no mantengo una relación cotidiana pues me permite por ejemplo ahora conectar con todos los nodos de LEAVE me permite conectar con grupos con los que no tengo simplemente ninguna relación con las pedagogías invisibles con el grupo de CEMOS 98. Para mí conocer el concepto de PLE me ha permitido tener control sobre mi propio presente y quizás sobre mi futuro. Hace tres años comenzamos el proyecto Educar 21 que consistía en no asumir que nuestros estudiantes de formación en formación de profesorado mis estudiantes de magisterio eran nativos digitales sino que en realidad partíamos del principio de que eran simplemente usuarios de la red pero queríamos conectar con el concepto de PLE pues con un nivel más intenso de uso de la tecnología. En el desarrollo de Educar 21 descubrimos que en realidad el blog wikis podcast twitter todo esto eran herramientas y conceptos que no manejaban nuestros estudiantes. Entonces desde primero de magisterio de educación infantil y primaria que les presentamos estas herramientas después en segundo continuamos con otra materia impartida por otro compañero Julio Torrecilla en tercero volvemos a la carga con la utilización de portafuelos digitales en el practicum es decir que en nuestra facultad la facultad de educación y humanidades de Ceuta el concepto de PLE no dura una asignatura sino que ya empieza a ser un concepto que trasciende y que dura cuatro años y hacia el futuro es decir empezamos a revisar qué significa formación del profesorado desde el concepto de PLE ese es Fernando Trujillo que os comentábamos antes y que algunos ya conocéis hablando sobre cómo utilizan o cómo están trabajando el concepto de entorno personal de aprendizaje la formación de los futuros maestros y maestras en su facultad y como a él personalmente como profesional pues le está ayudando también pues como dice a conectar con otro grupo de trabajo con otras personas que están haciendo cosas que a él le interesan pero que con las que no tiene una cercanía física y que no puede seguir su trabajo de manera presencial pero sí a través de las redes y por tanto a través de ese artefacto que él ha construido que es su propio entorno personal de aprendizaje fijaros la importancia del concepto de identidad digital hablaba Fernando aquí de esto de lo pensamos que nuestros alumnados son nativos digitales esto lo hemos escuchado hablar mucho de los nativos y los inmigrantes digitales ¿verdad que sí? y nos imaginamos nosotros llegando en patera allí a la bueno pues ese concepto de los nativos y los inmigrantes digitales está completamente ya desechado por la comunidad por la comunidad universitaria por los investigadores y frente a ese a esa antítesis de inmigrantes y nativos digitales de Mark Prensky hay una mucho más interesante que la de los visitantes y los residentes porque la de los nativos y los inmigrantes para los que no estéis familiarizados lo que viene a decir es que nuestro alumnado nuestro hijo e hija son nativos digitales porque han nacido ya utilizando las tecnologías y por tanto cualquier cosa que les suelte van a saber utilizar y le van a sacar el máximo provecho mientras que todos los que estamos aquí como no hemos nacido en ese contexto digital pues somos inmigrantes y nunca llegaremos a tener la misma competencia digital que nuestro alumnado eso es lo que dice la metáfora de Prensky de los nativos y los inmigrantes digitales y nos deja a nosotros a todos nosotros en mal lugar porque nos deja esa sensación de que nunca llegaremos a estar a la altura de nuestro alumnado y habrá gente a la que eso le dé cierto reparo a la hora de introducir las tecnologías en su aula y a otros pues lo que nos dice claramente es que esa no es la realidad porque nuestro alumnado en muchos casos utiliza las tecnologías peor que nosotros porque le faltan por ejemplo actitudes críticas en el uso de la tecnología entonces esta metáfora es mucho más interesante la de los visitantes y los residentes que es de un investigador que se llama David White ahí tenéis el enlace con el artículo y aquí otra página donde podéis ampliar también las investigaciones que llevo a cabo a partir de su primer proyecto este hombre lo que dice es que podemos ser visitantes o podemos ser residentes en la red y a diferencia de la otra metáfora en la que o era una cosa u otra y no podías pasar de un sitio a otro porque tenía que ver con tu fecha de nacimiento en este caso tiene que ver con tu actitud y con cómo entiendes tú las redes es decir podemos ser visitantes pero podemos llegar a pasar a ser residentes ¿qué son los visitantes en la red según este hombre? pues aquellos que entienden la red como un sitio pues para coger cosas y luego marcharte a tu vida real que es analógica tú vas a internet vas a utilizar las tecnologías solamente para apropiarte de información entiendes que solamente ese es el uso que tiene para tu vida mientras que los residentes son los que entienden la red no solamente como un sitio para ir a coger cosas y llevártelas a tu vida sino que es un sitio donde desarrollas parte de tu vida y es un sitio donde debates reflexionas desarrollas proyectos haces parte de tu ocio allí dentro también en ese contexto digital es decir tienes dos dimensiones una digital y otra analógica e intentas conjugarla esos son los residentes esta metáfora a los docentes y a los padres y madres pues es mucho más benévola con nosotros y con nosotras ¿por qué? porque nos permite transicionar pasar de ser visitantes y todavía no creemos que la red es un sitio donde podamos hacer cosas a ser residentes con el tiempo y tiene que ver mucho con eso de la identidad digital es decir ¿quiénes son los residentes en la red los que tienen una identidad digital? los que son conscientes en realidad todos la tenemos todos tenemos identidad digital ¿habéis probado seguramente alguna vez a meter vuestro nombre en Google? ¿habéis probado alguna vez? ¿a qué sale información? información que no habéis introducido vosotros y vosotros puede haber fotos de gente que son colegas vuestros que sí usan las redes y cuelgan fotos en las que salís o puede ser una multa que sale en el BOE o no sé cuánto ¿verdad? o en la oposición en el tribunal y la plaza que tal no sé cuánto es decir hay información en las redes información digital que constituye parte de nuestra identidad digital entonces en nuestra mano está decidir si solamente vamos a dejar que en internet haya la información que quieran poner otros de nosotros o si nosotros queremos construir nuestra identidad digital apropiarnos de ella ser conscientes de que somos también personas digitales y que podemos modelar de alguna manera quienes somos en la red entonces ¿quiénes son los residentes los que son conscientes de que tienen una identidad digital y se la curran? y trabajan pues para que sea una buena identidad digital la pregunta sería ¿tenemos por tanto todos un PLE? ¿tenemos todo un entorno personal de aprendizaje como el que habla Fernando Trujillo? bueno pues la respuesta es sí todos tenemos un entorno personal de aprendizaje lo mismo que todos tenemos identidad digital porque todos somos capaces de aprender de manera autónoma lo que pasa es que puede que no seamos conscientes de ello y el objetivo de esta sesión en parte es ser conscientes de que tenemos una identidad digital de que tenemos un entorno personal de aprendizaje y cómo podemos sacarle el máximo partido para ser mejores aprendices ¿cuál debería ser el plan para poner en marcha para mejorar mi PLE? bien pasos para construir o mejorar nuestro entorno personal de aprendizaje los publicó Sue Water al principio de toda esta corriente iniciativa de los entornos personales de aprendizaje son cinco pasos muy sencillos el primero dice suscríbete a blogs es decir identifica buenas fuentes de información y suscríbete a ellas para que te llegue esa información ese es el primer paso para construir un buen plan estáis familiarizados con el concepto de RSS ¿verdad? es una manera de conseguir que la información llegue hasta nuestro escritorio en lugar de tener que ir a buscar la información pues hacer que la información llegue hasta nuestra bandeja de trabajo a nuestro espacio de trabajo yo uso Feedly hay distintas soluciones tecnológicas pero a mí esta pues me parece una buena solución ¿vale? es una herramienta que utiliza el motor de suscripciones de Google Reader que ya se fue una herramienta que Google dio de baja pero utiliza el mismo motor de trabajo y lo que nos permite es suscribirnos a páginas que tengan canales RSS y a través de esa página pues me llegan todas las novedades de los blogs o de las páginas que a mí me interesan eso incluye por ejemplo también medios digitales como periódicos que si echáis un vistazo todos los periódicos tienen una página de los RSS y tienen uno de cultura otro de internacional otro de no sé qué otro científico entonces tú te suscribes a lo que te interesa y te construyes tu propio periódico digital por decirlo de alguna manera donde puede haber pues medios de comunicación digitales oficiales puede haber blogs puede haber páginas institucionales entonces es un sitio donde te llega la información que a ti te interesa bueno pues ese sería el primer paso para construir nuestro entorno personal de aprendizaje suscribirte a blogs identificar blogs interesantes y suscribirte a ellos segundo tener una cuenta de marcadores sociales esos son los favoritos de toda la vida que guardamos en el internet explore o los marcadores que ponemos en mozilla nuestros favoritos vamos navegando por internet nos gusta una cosa y la guardamos en favoritos ¿verdad? eso lo hacemos todos ¿sí o no? bueno pues lo que nos dice esta mujer es no los guardes en tu equipo sino compártelos eso la verdad es que es una buena manera de empezar a ser un ciudadano una ciudadana digital empezar a compartir algo de lo que tú haces cuando tú seleccionas una cosa como favorito se entiende que tú como experto o experta en el tema ese en el que estás trabajando pues has visto un recurso muy interesante y te lo quieres guardar cuesta el mismo trabajo guardarlo en tus favoritos de tu equipo que guardarlo en una cuenta de marcadores sociales el mismo esfuerzo la ventaja es que si lo haces aquí lo estás compartiendo con tu comunidad con otros docentes a los que les puede interesar ese tema pues si eres especialista en literatura y lengua pues ya has encontrado una página muy interesante que ayuda a hacer comentarios de texto para las pruebas de acceso a la universidad oye pues porque no se puede beneficiar otros compañeros y compañeras de esa búsqueda que tú has hecho de ese recurso que tú has identificado como muy relevante herramientas para tener o servicios para crear una cuenta de marcadores sociales pues hay varios ¿no? yo solía recomendar Delicius que la conoceréis probablemente pero Delicius va dando tumbos de una empresa a otra y la última versión de Delicius está llena de publicidad bueno es horrible yo la verdad que no me gusta mucho pero hay otra solución que es Diigo ¿os suena? D-I-I-G-O es exactamente igual que Delicius incluso tiene más funcionalidades ¿no? entonces bueno pues podéis probarlas si no las conocéis alguna de ellas son herramientas gratuitas y en ellas pues podéis tener vuestra propia biblioteca de recursos digitales seleccionados pero además hacerla pública con la posibilidad también de si hay algún recurso en particular que no queréis hacerlo público porque creáis que es algo más personal o que bueno pues podéis ponerlo como privado entonces la gente solamente puede ver vuestros recursos públicos los que habéis puesto públicos ¿vale? pues es una manera un primer paso porque hay mucha gente ahora veréis la siguiente propuesta es ábrete un blog y hay mucha gente que dice es que yo un blog no porque yo tal porque yo no me puedo comprometer a eso y no sé qué bueno es que se puede ser un ciudadano comprometido digitalmente sin necesidad de tener un blog es decir puedes empezar a compartir cosas de una manera muy sencilla teniendo una cuenta de marcadores sociales porque ya os digo cuesta el mismo esfuerzo guardarlo en tus favoritos una página que encuentras y que te parece interesante y guardarla en delicio o en digo bien tercera propuesta decía Showwater ábrete una cuenta en Twitter porque en Twitter hay muchos docentes mucha gente dispuesta a compartirlo gente muy generosa como dice Jordi Adel Jordi Adel lo dice así dice en Twitter hay una comunidad de docentes muy generosa compartiendo información tercero decía participa en una red social profesional ella en aquel momento recomendaba Ning ¿os acordáis de Ning? para crear se volvió una herramienta de pago y todos los profes salimos de ahí espantados porque claro con el sueldo que tenemos como para estás pagando suscripciones a Ning pero bueno hay muchas otras soluciones hay comunidades de Google Plus hay grupos en Facebook también es decir hay muchas comunidades profesionales docentes en distintas redes sociales pero lo que nos dice es que participamos en algunas ¿por qué? porque es un espacio de intercambio de encuentro con otros profesionales con los que compartimos interés y la quinta es la de ábrete un blog oye tú eres un profe con mucha experiencia trabajando en tu aula haciendo cosas fantásticas oye ábrete un blog y comparte lo que haces con el resto de la comunidad docente pero eso debería ser un compromiso de cualquier profesional independientemente del ámbito al que se dedique igual si eres de educación si eres de salud o si eres un investigador es decir compartir las cosas que tú haces con el resto de la comunidad es decir contribuir al pro común si es que estamos continuamente alimentándonos de cosas que comparten otros yo creo que en algún momento en algún momento debemos de empezar a plantearnos oye yo tengo mucho conocimiento y tengo la necesidad moral de compartirlo con mis compañeros y compañeras yo por ejemplo mi blog que es EG un aprendizaje yo lo abrí con esa sensación esa necesidad de compartir lo que en mi institución en mi organización entonces cuando yo trabajaba en el consorcio Fernando de los Ríos lo que hacíamos desde el departamento de formación porque estábamos haciendo cosas muy interesantes muy innovadoras hacíamos cosas también que no funcionaban y también las contábamos porque como dicen del error también se aprende de la reflexión sobre por qué te has equivocado por qué no ha salido eso se aprende entonces bueno pues mi organización en ese momento no tenía un blog corporativo ahora ya sí lo tiene pero en aquel momento no lo tenía entonces pues yo lo hablé con mi director general le dije oye mira he pensado abrir un blog donde poder compartir qué cosas estamos haciendo en el departamento en el área de formación me dijo vale fenomenal entonces yo en mi blog empezó así con esa necesidad porque yo ya yo he sido bloguero pues casi desde que se me cayó el pelo o sea allá por los comienzos entonces yo en mi blog ¿qué pasa? pues yo en mi blog compartía pues cosas de música que me gustaban que yo hacía un programa de ya y en la emisora de mi pueblo lecturas tal que ese niño le da la vomitona no sé qué pues lo cuentas también claro eso es un blog que no le interesa a nadie un blog con tanta diversidad de contenidos porque también compartía algunas cosas relacionadas con mis intereses como profesional de la educación entonces bueno tenía claro de que necesitaba un espacio específico para eso que realmente llegara a la comunidad educativa y así nació E-Aprendizaje y como dice como dice Alfonso Alcántara y Oriento no sé si lo seguí en la red arroba y Oriento suena bueno es un experto en trabajaba para el gobierno andaluz en temas de empleo y bueno ahora ya no trabaja trabaja para él mismo pero él dice que un blog es tu casa como profesional es decir puedes cambiar de trabajo puedes cambiar de centro educativo puedes cambiar de proyecto pero tu blog es tu espacio profesional y tú controlas tu espacio y allí comparte lo que tú quieres compartir y de alguna manera mi blog y aprendizaje me ha acompañado en mi proceso desde cuando yo trabajaba como personal de la administración andaluza ahora en Conexta13 que es una una spin-off de la universidad de Granada y mi blog me acompaña en ese proceso y antes contaba unas cosas y ahora cuento otras relacionadas con el trabajo que hago ahora bien pues esas serían las cinco claves para mejorar o construir nuestro entorno personal de aprendizaje suscribirnos a blogs crear una cuenta de marcadores sociales participar en twitter que yo sé que hay mucha gente que todavía sigue teniendo un poco de reparo de twitter si allí lo que va la gente es decir que han sacado el perro a pasear o que están en la T5 no hay gente que dice eso y hay otra gente que comparte cosas muy interesantes yo tengo una lista ahora después voy a enseñarles varias listas de las que yo tengo creadas porque es una de las cosas potentes de twitter hacer listas yo sigo a 8000 personas y diréis ¿quién lea 8000 personas? pues yo no leo a 8000 personas pero es que no hay que pensar en twitter en esa clave hay que pensarla en la clave de un bar tú cuando llegas allí al bar y te acercas allí a la barra y está la gente charlando pues tú te incorporas a la conversación y charlas en ese momento y compartes y te va y te da igual qué pasó antes y de qué se habló y te da igual lo que se hablará después pues twitter es igual pues si tengo 15 minutitos para echar un vistazo a twitter pues leo que se ha publicado que ha aparecido en ese ratito que le dedico me da igual qué pasó antes y qué pasó después por eso para mí no es un peso seguir a 8000 personas porque yo no leo las 8000 pero luego tengo listas y en esas listas meto a la gente a la que no me quiero perder en algunos casos porque a lo mejor son gente que escribe en inglés y que escribe por tanto en un horario distinto al que yo me conecto a internet entonces bueno la tengo en una lista y cuando quiero consultar y además son listas temáticas pues tengo una de educación tengo otra con gente de salud otra con gente de periodismo otra con gente de marketing otra con gente de gestión de conocimiento tengo varias listas y según el tema que me interesa pues entro en esa lista y leo las cosas que publica bueno decíamos Twitter entonces animaros a los que aún no estén en Twitter a probarlo a probarlo que hoy es Twitter y dentro de 10 años ya no será Twitter será otra cosa ¿vale? lo único es animaros a que en lugar de ir a la zaga de las cosas pues ir un poquillo en la punta de lanza ¿no? y probar las cosas cuando están en su cuando se puede salsear ¿no? como se dice aquí ¿no? porque cuando ya luego la gente deja los sitios y llegamos a última hora pues ya no tiene mucha gracia cuarto participar en redes sociales profesionales y quinto abrirse un blog que lo del blog también lo podéis pensar en clave de proyectos oye yo a lo mejor no me puedo comprometer a mantener un blog pero sí lo puedo hacer con un grupo de compañeros y compañeras por ejemplo con mi departamento o tenemos en marcha un proyecto y hacemos un blog con el que compartir qué hacemos y cuáles son nuestras actividades bueno pues básicamente gestionar tu entorno personal de aprendizaje consiste en gestionar información es decir explorar buscar filtrar evaluar almacenar y recuperar crear contenido desarrollar integrar reelaborar gestionar licencias sea una cosa muy importante que no se trabaja en los centros el tema de las licencias cómo reutilizo los contenidos que hay en internet y cómo publico los que hace mi alumnado en internet qué tipo de licencias usamos para compartir el conocimiento y la comunicación interactuar compartir participar colaborar gestionar la identidad digital en eso consiste el entorno personal de aprendizaje no estoy hablando de una cosa rara es una cosa que todos hacemos en mayor o menor medida lo que vamos a intentar esta mañana es sacarle el máximo partido mejorar nuestro entorno personal de aprendizaje y llevarnos esa idea de entorno personal de aprendizaje al entorno de nuestra organización nuestra organización puede ser nuestro claustro puede ser nuestro departamento puede ser un grupo de trabajo que tenemos puede ser un grupo informal de profes con los que colaboramos y participamos en actividades quería enseñaros esto mirar esto es un material que hicimos para la red de bibliotecas andaluza nos pidieron porque ellos están trabajando mucho en las bibliotecas escolares como espacio para trabajar la competencia digital entonces desarrollamos con ellos un material así muy sencillito para que ellos pudieran tener la biblioteca para el alumnado sobre qué es un PLE para empezar con el alumnado y con el profesorado a través de la biblioteca a trabajar el PLE entonces hicimos este tríptico que lo podéis descargar desde esa dirección en el que explicábamos con lenguaje para que los niños lo entendieran que es un PLE y además lo vinculábamos con los aprendizajes activos con las metodologías activas es decir un PLE no es para escuchar un PLE es para hacer entonces utilizando las iniciales de la red de bibliotecas andaluces que es B.Crea partiendo de ese acrónimo cogíamos las cuatro primeras letras para explicar en qué consiste el PLE qué vamos a hacer con el PLE para qué nos sirve nos sirve para buscar para buscar información para etiquetar es decir para organizar esa información para guardarla y poder recuperarla posteriormente para crear cosas con esa información para construir y finalmente para relatar para comunicar para compartir ¿vale? y bueno y aquí pues y algunos consejos sobre cómo participar en la red y bueno ese es un material que hicimos para los de estos y llegado a este punto nos tomamos un café ¿no? ¿cuánto rato nos da la gente? ¿20 minutos? ¿20 minutos?